Buenos días a todos y todas. En este extraño formato de no presencialidad, en cuyo semejante marco el mismo año pasado renuncié a habitar, pues me encontré en una similar situación de evento o congreso semipresencial, donde en una sala para unos 100 asientos nos encontramos únicamente 6 personas, incluyendo el personal técnico, aunque en principio me tenía que dirigir a unos 90 alumnos matriculados, luego me enteré vía online de a los que nunca pude mirar a los ojos. A esta situación de aislamiento se le añadía la condición de formato de no poderme mover ni un ápice para no salirme de cuadro. ¿Cómo es la vida cuando uno dice que no, que vuelve a repetir lecciones? Hoy me encuentro presentando la conferencia que abre el V Congreso Internacional en Investigación Didáctica de Educación Física, en este extraño frío formato que congrega a unos 600 matriculados, matriculadas, cuales tampoco voy a poder mirar a los ojos. No obstante, no quiero comenzar sin agradecer a los compañeros y compañeras del Departamento Didáctica de la Expresión Corporal y especialmente a su director, don Félix Zurita, la confianza depositada en mí para realizar la presente charla inaugural. También agradeceros a los que, de una u otra manera, os estéis conectando. Aunque esta conferencia lleva como título Educación Física, Deporte y Motricidad, formato donde pretendía unar las virtudes de la educación física y el deporte desde un acercamiento a los beneficios del movimiento y a sus efectos en el organismo, el cuerpo y muy especialmente en el cerebro humano, en ella se iba a realizar un sucinto repaso acerca de la conceptualización de la educación física y el deporte para aterrizar en los beneficios del movimiento a nivel fisiológico funcional, especialmente en los cambios funcionales del cerebro. Desde una perspectiva de la neurociencia, rama reveladora que tanto corrobora lo que ya algunos o muchos intuíamos. Hoy vamos a hablar solo de los beneficios que, como ya todos sabemos, la actividad física y el deporte tienen para la salud del individuo en general. Y vamos a hablar, sobre todo, de los beneficios que se están descubriendo que esta actividad física, que este movimiento, tiene para el cerebro humano y para todas sus funciones, desde las más cognitivas a las más de carácter emocional. Y vamos a hablar de los estudios de Rate y Loer, sobre la influencia del ejercicio físico en el rendimiento académico, de los estudios de Best, acerca de las hipótesis de estimulación cognitiva en actividades deportivas de carácter complejo, de los estudios de Hillman, Erikson y Kramer, acerca de los beneficios de la educación física como medio preventivo en enfermedades neurovegetativas, de los estudios de Morgan, acerca de los beneficios del ejercicio en la mejora de la regulación emocional, los estudios de Blottenmann, comparando la reducción de los síntomas de la depresión con los fármacos y el ejercicio físico, los estudios de Rate y Loer, acerca de las modificaciones del cerebro a nivel estructural y molecular, de Cologne, de Voss, de Neyman, acerca de los efectos de la actividad física, sobre todo el ejercicio aeróbico, la flexibilidad sobre la estructura del cerebro, los estudios de Small y otros de Kim, de Diamond, acerca de la relación del ejercicio físico con el aumento de neuronas y aumento de flujo sanguíneo cerebral, los estudios de Panjou, relacionando un programa anual de actividad física con el aumento de hipocampo, y por último los estudios de Loprenzi, Herod, Cardinal y Noex, acerca de la influencia del ejercicio físico en el correcto equilibrio de los neurotransmisores, péptidos, dopamina, serotonina, acetilcolina y endorfinas, todos ellos compuestos que determinan la correcta función cerebral. Y vamos a compartir sobre todo ello, pero preparándolo me iba dando cuenta de que en estos extraños y convulsos momentos, lo que creíamos urgente o posiblemente interesante, no es lo más importante. Y después de mucho pensarlo, he decidido plasmar aquí lo único que me nace en estos momentos, que es realizar una introspección recorrida hacia adentro para después de estos cinco días de encerramiento, empezar a diferenciar cada vez con mayor nitidez lo que es urgente de lo que es importante. Por ello, y con permiso de todos ustedes, voy a hacer un giro en la ponencia para hacer una pequeña reflexión, ya que en estos días me estoy dando cuenta de algunas cosas que sí son importantes. Me he dado cuenta que no estoy con todos los que quiero, pero con los que quiero estoy. Que las escalas de valores se pueden tambalear y desmoronar en un abrir y cerrar de ojos. Que anteriormente hemos perdido mucho los nervios por cosas que resultaban absolutamente ridículas y prescindibles. Que el cuerpo tiene que activarse para que la mente no se active. Que encerrado se echa mucho de menos la libertad que consideramos relativa. Que cada vez entiendo más ese término de papel mojado. Que el aire, el sol y la naturaleza son nuestros verdaderos motores y aliados. Que nos sobran demasiadas cosas inservibles en nuestros armarios. Que nos hemos empobrecido a todos los niveles a base de acumular tanto. Que hemos dejado en el camino demasiada gente buena. Que el silencio y el estar en él no da tanto miedo. Que el sentido del humor es el mejor antídoto ante el pánico. Que desde la ciudad se echa mucho más de menos ver el campo. Que hay mucha más gente solidaria de la que creíamos. Que todos los virus los vence la solidaridad. Que parar a veces es bueno. Que hay profesiones imprescindibles y otras prescindibles. Y personas entregadas que trabajan por vocación arriesgando aún sus vidas. Que hay muchas más cosas de las que creemos que los humanos no podemos controlar. Que a veces se nos olvida compartir tiempo y miradas con los seres más queridos. Que ahora es el momento de poner los dones de cada quien al servicio a la comunidad de vida. Que las personas cuanto más aprenden es cuanto más sincera actúan. Y cuanto más se acercan más aprenden. Que finalmente no somos lo que tenemos sino lo que simplemente somos. Que la sabiduría no es conocimiento. La sabiduría se otorga en el equilibrio entre el silencio personal y el compartir. Que estadísticamente existe muchísima más gente pacífica que violenta. Y eso da esperanza. Que no siempre uno puede hacer lo que le venga en gana. Que estamos unidos como células del mismo cuerpo que aunque agreda a la célula más lejana de mí mismo por pensar que no nos pertenecemos. El daño o el amor que le procure a ésta siempre me vendrá de vuelta. Finalmente que he hecho muchísimo de menos los caminos por los que he corrido miles de kilómetros de manera ininterrumpida durante 40 años. Y que estoy empíricamente convencido de que este hecho me ha dado la vida. Para ir concluyendo no quiero terminar estos minutos sin una reflexión final que pueda conectar educación física, deporte y motricidad en este no espacio-tiempo. Demostrada científicamente por miles de estudios avalados las virtudes de la motricidad en su más amplio sentido del término. Hoy frente a la ventana, que afortunadamente da todavía un verde bosque, me parecen estériles, absurdas e insignificantes muchas luchas y batallas. Sobre todos en la que me iba a basar en esta desertación que al final ha sido otra. La absurda lucha establecida por años entre defensores y detractores de una u otra opción. Actividad física, deporte, deporte, actividad física. Ya que para mí el movimiento es el nexo de unión, fundamental para el equilibrio del ser humano como bien estamos comprobando en estos días de aislamiento. Estoy absolutamente convencido que donde hay una buena persona que además esté bien formada profesionalmente, habrá tanto un excelente profesor de educación física como un excelente entrenador y un excelente equipo repleto de virtudes y valores para educar en cualquier sociedad. Particularmente en esta que pueda nacer a partir de ahora. Para terminar, me di cuenta que lo único que me da paz y sosiego emocional en estos momentos es pensar y sentir que estoy vivo y que puedo comenzar a poner la mirada y mi tiempo en el otro, en esa célula tan aparentemente distante y ajena, pero que es parte inseparable de mí mismo. Y saber que lo que yo le haga a ella, sea bueno o sea malo, me lo estaré haciendo a mí mismo. Muchas gracias.